Oigan, vean esto. Muy rápido, ¿no? Creo que este será el mejor verano de mi vida. Tan importante que arriesgan su vida para defenderlo. Eh, nuestra comida. ¿Exponen su vida solo por unos sándwiches? Lo siento de hoy. Ya casi. Creo que voy a... ¡Lograrlo! ¿A dónde se fue? ¡Dulce o truco! No puedo creer lo que hiciste. Él me ayudó y yo le ayudé. No lo entenderías. Tampoco el abuelo. Ese es el problema. ¡Güey! ¿Qué es lo que haces aquí? Lo mejor para todos. ¿Te suena familiar? También ese sonido. ¡Ay, esto sí es genial! ¡Vámonos! Buen trabajo. Hago lo que tengo que hacer. Soy escurridizo. Museo de brujería. ¿Quién es su héroe? ¿Quién es su héroe? Es un papel infinito. Y solo yo lo controlaré. Oh, yeah. ¡De Susana! A ti no hay mañana. No puedes escapar. Entrega especial. Pero tengo trabajo. Abuelo, ¿podrías darte prisa? ¿Por qué yo no puedo...? ¿Por qué yo no puedo...? ¡Suéltala! Abuelo, ¿por qué no nos quedamos en la nave? ¡Hasta luego, Raíces! ¿Abuelo? Ven, guarda tu fuerza. Te liberaré en un... ¡No! Ven, detrás de ti. Creo que deshabilite algún tipo de control especial. Porque puedo ser alguien. Solo un segundo más. El tiempo terminó. Así, mírame. O tal vez, está cerca. ¡No! Mejor dicho, eras tú. Oye, bebé. ¿Cuánto tiempo se invertí? ¿Acaso te conozco? Prepárate para la venganza. Pues prepárate para ver a un héroe de verdad. ¡Tie! Tal vez podemos platicarlo. Guau, eres yo, ¿cierto? Y parece que soy nuevo y mejorado. ¡Esto es genial! ¡Soy genial! ¿Dijiste cuartel? ¿Tengo mi propio cuartel? No tengo tiempo para esto. ¿Y cuándo puedo ver a los otros 9.999? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca. No. Esos días terminaron. Bueno, siempre quise ser un superhéroe. Pero ahora que lo veo, soy un gran tonto. Alerta, peligro. Sector 1A, Centric. Alerta, peligro. Sector 1A, Centric. ¿Qué pasa? Mis problemas, no los tuyos. Ahora, abre el portal y llévalos a casa. Esto se acabó, ánimo. Me ha analizado a cada uno de tus alienígenas. Y ánimo los programó en mi nuevo ADN. Nada de lo que hagas me podrá sorprender. Tierra XLR-8, no tenemos tiempo para una batalla de nieve. Yo no diría batalla, sino masacre. Nunca pensé que lo diría, pero bien pensado. ¡Eso fue muy audaz! Odio cuando esto pasa. ¿Eh? Muy bien. Pongámonos serios. ¡Safe! ¡Partido! ¡Safe! Por supuesto que sé algunas cosas sobre el valor. ¡Otra vez no! Eso no quiere decir que no me importe perder. Toda nuestra operación falló. Toda nuestra operación falló. Toda nuestra operación falló. ¡Contaje! ¡Que verdad! ¡Vamos! Hola chicos Estoy vivo Fantasmático Adolf, todo está preparado para tu regreso ¿Cómo puede pasar esto? Lo vi freírse delante de mí No funcionó No, por ahora Le diste una cucharada de su propio chocolate Vaya Eso mantendrá a Inok feliz hasta que llegue la policía Hasta los chicos malos merecen dormir bien de vez en cuando Bajaremos la montaña, sí que sí En el camper Gracias Mamá, ¿por qué esta cosa extraña se orinó? Feliz cumpleaños Te dije que no me perdería tu fiesta Desde que Animo llegó a este lugar, la escondí Ahora es momento de regresar a casa Me gustan los huevos fritos ¡Nos! ¿Kenny? ¡Nos! Abuelo ¡Kenny! ¡Qué mala trampa! Se supone que debo creer que mi familia sea dos misma ¿Todo el oro sigue ahí? Está bien, los cirqueros entran al banco más seguro del mundo Hipnotizan a los guardias haciéndolos creer que son gallinas ¿Pero se olvidan de todo el oro? Tal vez estaban detrás de algo más, fíjense en esto ¡Guau! ¡Vean este lugar! Un golpe del pasado Es hora de ganar puntos ¿Limpiaste tu cuarto? ¿Sacaste la basura? ¿Barriste las hojas? ¿Y arreglaste el garage antes de la cena? ¡Bilgax está tostado! ¡Lo hiciste! Lo hicimos Todavía tengo algo que hacer Después los veo ¿Cómo descubrieron un secreto? Muy bien, tonta A jugar ¡XL-R8! 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 Dale tu mejor disparo, Ion Al diamante no le afecta la edad ¿Quieres darme una mano? ¿Qué tal cuatro? Y había ADN de alienígena en el OVNITRIX ¡Lo siento! No es gracioso cuando se mete con tus cosas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! ¡Adiós, diversión! Gracias al cielo Ven, Tennyson, la ruina de mi existencia Debí saber que estarías aquí ¿Qué puedo decir? ¡Soy rápido! ¡Eso, Ben! ¡Manténlo ocupante! ¡Es lo mejor! ¡Oye, estás defectuoso! ¡Ja, ja, ja! Tus bromas juveniles no te salvarán, Ben Tennyson ¿Salvarme de qué? Ni siquiera puedes ponerme otra de encima No tengo que hacerlo El tiempo está de mi lado ¡Ajá! Justo lo que estaba esperando Soy más listo y más rápido que tú ¿Por qué no te rindes? Porque jamás podrás derrotar a Ben 10 ¿O no? Delgax tenía monstruosos calamares ¿Cómo piensa manejar este impresionante acontecimiento, capitán? Pues, ja, 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 ja Para un superhéroe como yo Esto es muy sencillo Estoy acostumbrado a los malvados malandriles Aquí está su tanguro, capitán Ahora se ha presentado lo que parece ser un extraterrestre ¡No olviden que lo vieron primero conmigo! ¡Su amigo, William Haren! Soy su más grande Haren Todos ustedes son el problema Yo la solución Como Incomputron ¡Yo ni los conozco! Pero entiendan que haré lo que sea por proteger los intereses de mi hija ¡Tú y qué ejército hogar! Lo haría mi flota personal En posición de disparar a la orden ¡Papi! Eso no pasará Y va a caber en el camión ¡Es enorme! Ven, cuidado ¡Oh, muy efectivo, plomero! Como sea, ¿por qué robaste esa joyería? La tengo Aguarda, alienígena, ¿quién eres? ¿Quién te envió, intelectuari? Intelectuari, no sé quién es, pero no te apoyo Creo que tú y yo tenemos algo en común ¡Claro! Lo sé, ¿cierto? ¡Cobra tus oídos! ¡Vaya! ¿Cómo podré agradecerles? Pero ahora es hora de Mr. Giro ¡Atrápate primero! ¡No hay dónde correr, primate! ¿Entonces me quedaré y pelearé? Algo fuera de práctica Ven, Tenison Las ranas dijeron que habían acabado contigo Aún no Estas armas me resultan familiares De nuevo No sé por qué esta noche se pone cada vez más rara ¿Sesenta segundos? ¿Cincuenta y nueve? ¿Cincuenta y ocho? ¿Cincuenta y siete? ¡Gayas, insignia y varias pistonas! ¡Ay, no sé qué sea esto! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Gracias, Abue! ¡Cuárdate! ¡Atengo, atento! ¡Tres! ¡Atengo, atento! ¡Atengo, atento! ¡Atengo, atento! ¡Atengo, atento! Un pequeño trueque que hice con el mismo Asmus Iba a ser una sorpresa para Shilene, pero... Ahora será una sorpresa para Volcanus y sus mineros La verdad, él no funciona bajo presión ¿Te crees mejor que él, verdad? ¡Oye, Volcanus! ¡Mas tiene que estar por aquí, cerca! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué es maloso! ¡Ahora vuelvo! ¡Quítenme del camino, estorbo! ¡Ríndanse, perdedores! ¿Qué? ¿Y el público? ¿Dónde están las cámaras? ¡Capturando mi hazaña! ¡Oh! 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 Primera lección Detenemos villanos Aún cuando nadie nos vea ¡Mira! ¡La guía al templo no está en el pueblo! ¡Por supuesto, es el pueblo! Debes verlo desde arriba para entender los detalles ¡Gracias! ¡Oh, vaya! ¿Qué? Ah, sí, claro, como quieras ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Y vieron eso? Esto no es en serio Solo es un truco de cartas ¿Cómo es posible que te impresione eso? Tú has visto magia real ¡Ah! ¿Magia real? ¿Qué importa? Esa era tu carta, Rook Diego, ¿cómo es que lo hace? Un buen mago no revela sus secretos jamás Para ser un conserje Si disfruta la magia ¡Ignora al humano! El de los fistes La amenaza real Primero un crono sapien Y ahora un kineselarian ¿Pero qué suceso tan inesperado? Sí, este inesperado suceso te pateará el trasero ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No!